Tenemos en línea a uno de los curas Grandes Ligas, al padre Oscar Favre, un cura de la NBA, un cura NBA, el ganador de grandes anillos como Shinobili. ¿Qué dice, padrecito, querido, cómo anda? Buen día, queridos hermanos. Yo dije, bueno, ¿habrá otro cura en línea? Era vos, era vos. Bueno, qué lindo escucharlos, queridos hermanos. Un abrazo grande acá desde las sierras puntanas. Igualmente, Oscar, querido, es un regalísimo, un regalo enorme, saludarte, sabés que te queremos mucho. Bueno, muchas gracias, igualmente yo. La reflexión de esta Pascua, Oscarcito, por supuesto, a ver, siempre somos un país en crisis, ¿no? Y la primera hora hablábamos sobre la desesperanza. Porque cuando vos hablás del crimen del colectivero, cuando hablás de la matanza agobiada por tantos problemas, cuando hablás que la guita no alcanza, etc., hablás de desesperanza. Y entonces llega la Pascua en el medio de la desesperanza. Y entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Mirá, yo ayer lo escuchaba al Santo Padre que justamente dio la catequesis de los miércoles sobre la esperanza. Dice que no podemos vivir sin la esperanza. Es una virtud que hay que pedir. A mí cuando me dicen esperanza, inmediatamente en la Semana Santa viene la imagen de la cruz, cuando parece que todo está perdido. Y María, al pie de la cruz, llora a su hijo, porque lo ve allí desangrándose. Pero, sin embargo, lo que la mantiene de pie es la esperanza puesta en su palabra. Dios nos hace la promesa de que va a resucitar para vencer el mal, el odio, todo lo que nos hace daño, lo que nos priva de este don tan lindo que es la vida. Y Jesús cumple. Entonces, María es la que nos mantiene en pie. Oye, ciertamente hoy hay muchísimas cruces. No nos olvidemos que, bueno, en ese tiempo de Jesús también el mundo estaba en crisis. Y yo creo que vos decías al principio que nos olvidamos. El que no se olvida es Dios. Eso no es que nos acordamos de cosas viejas. Nos invita a transitar nuevamente el camino del amor, porque esa es la salvación. El domingo, cuando en la procesión de Ramos, aquí en una capillita muy chiquita, que está a dos cuadras de casa, caminábamos con la gente. Yo le decía, me llamaba la atención como lo sencillo de Jesús. No entra en un carruaje de fuego con ángeles, sino humildemente. Con lo cual nos traza el camino del amor, que es descubrirlo a Él en lo sencillo de cada día. Disfrutarlo, celebrarlo. Y, bueno, indefectiblemente vamos hacia una cruz. ¿Quién no tiene una cruz, especialmente en esta patria, donde cada vez es más difícil cuidar la vida? Estos días hemos visto cosas horrorosas. Y, bueno, a veces como que se nos desdibuja el horizonte. Uno tiene miedo, ¿no? Pero el miedo paraliza. Por eso Jesús, cuando camina entre la gente, pasa toda su vida haciendo el bien y nos marca eso, ¿no? Anímense, síganme. O sea, conocer su palabra, imitar su gesto. Esta semana está cargadísima de gestos que han pasado a la historia, ¿no? Por ahí esto de inclinarnos hacia el otro, lavar los pies, no significa solamente ir a los pies con los que caminamos, sino es tener una mirada de solidaridad con el que sufre, un compromiso para construir un bien común. Yo creo que en eso nos falta mucho todavía y que tenemos que andar en esta semana donde Jesús nos invita a compartir nuevamente. Hagan esto, dice en memoria mía, ¿no? Hacernos pan partido. Y duele, claro que duele. Pero uno siente un gozo tan grande cuando ayuda, cuando está cerca del que sufre, cuando consuela, ¿no? Este, cuando acompaña, cuando ofrece un hombro para que el otro pueda descargar todas sus tristezas y angustias. En fin. Y qué increíble cómo la vida te recompensa cuando haces eso, ¿no? Porque todo lo que das vuelve. Yo siempre digo lo mismo. Mis amigos que son católicos, en serio, no como yo, que soy una piedra. Los de verdad, los de verdad. Ahora, yo veo ese brillito en los ojos, esa alegría y esa paz tan envidiable que tiene que ver con el brillito en los ojos de la paz, de la alegría, ¿no? De vivir en paz, conectado a lo importante, ¿no? Sin duda, pero es que Jesús ya lo dice como maestro. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y no es verdad que eso es una piedra. En todo caso, esa piedra a veces ha servido para que muchos se apoyen y no se vayan de mambo a la vida. Así que doy fe de eso. No puedo contar lo que he confesado, pero bueno, sé que sos un gran tipo. Tenés un corazón enorme. Quienes conocemos a Gustavo sabemos cómo es. Nada, no hace falta... Salga de ahí, hombre. Oscar, querido Raúl, ¿sabes cómo te vas? Es un regalo para mí escucharte. Hacía mucho que nos escribíamos, pero no nos escuchábamos. Así que es un regalo. Tú sabes que pensaba, Oscar, bueno, te escuchaba en esto que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Nos exige a los católicos, a los cristianos, un poquito de eso. Yo siempre digo que para ser cristiano hay que estar atento, ¿no? Y mirar bien lo que sucede. Y me detengo un poquito en la misa. Hoy, particularmente, Jueves Santo, bueno, es como que se desata todo el conflicto de la pasión, ¿no? Tenés el lavado de pies, tenés la última cena, el rezo en el muerto de los olivos, el arresto, el juicio. Somos, y ahí viene la pregunta, ¿somos conscientes, digo, los cristianos de todo el dolor y del milagro que sucede en la misa? Porque puede ser, digo, a veces me pregunto, puede ser que yo a veces lo siento y lo veo, ¿no? Y capaz que vos con más experiencia me podás decir si es así o no. Pero siento que muchos cristianos a veces se alejan de Dios porque en una de esas no terminan de comprender realmente lo que verdaderamente pasa con Jesús en la misa, ¿no? A mí me pasa eso últimamente. Y hablando de la esperanza, me gustaría escucharte respecto de esto porque, digo, me generaría mucha más esperanza si me decís que sí, que es así. Pero bueno, no lo sé. Y mirá, el signo de hoy es un gran signo de esperanza porque Jesús quiere compartir la mesa. O sea, volviendo a lo simple, ¿no? Una cena de amigos. Él les manifiesta cuánto los quiere, ¿no? Incluso a Judas, que es terrible sentir la traición de un amigo. Pero bueno, sin embargo, Jesús no se aleja ni deja tener conciencia para qué ha venido a este mundo. Ha venido para dar vida, para entregar su vida por el amor a nosotros y al Padre. Y bueno, todos tenemos esa misión. Lo que a veces no terminamos de comprender es que esta cena de amistad se renueva en cada Eucaristía. Y si uno no se alimenta de él, no puede transformarse en él, digamos, para ser otros Cristos. Y en eso, yo creo que es un aprendizaje. Porque muchas veces hemos estado como asistiendo a personas que simplemente cumplen, ¿viste? Bueno, voy y cumplo con Dios. Él cumple y miento, ¿no? Porque luego salimos de misa y quizás nuestra vida vuelva a ser como un desastre. Pero en realidad cuando terminamos de disfrutar y celebrar esa cena de amistad, buscando en él la fuerza, ¿no? Llevando la carga por ahí de la semana, ¿viste? De lo que hemos vivido. Pero cuando lo ponemos en sus manos, él lo transforma. Así como se transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre, él transforma también nuestra vida. Nuestras tristezas en alegría, nuestras luchas en gozos, ¿viste? Es comprender que es un llamado de amistad muy fuerte. Y por eso la necesidad de estar a su lado, de conocer su palabra, de rezar cada mañana, agradeciendo el día. De, bueno, pasar también nosotros nuestra vida haciendo el bien a los demás. Algo que es tan simple pero que a la vez cuesta tanto, ¿no? Sí, es muy difícil. Alguna vez escuché que deberíamos esforzarnos por ser sagrarios andantes, ¿no? Por tenerlo a Jesús adentro todo el tiempo, ¿viste? Jesús está en el sagrario todo el tiempo. Depende de uno ir y escucharlo. Y cuando nos dan la Eucaristía deberíamos convertirnos en eso, ¿no? En sagrarios andantes para llevar a Jesús adentro. Y bueno, es verdad, no es fácil. Sí, algunos vamos tirando a santuario, ya viste, por el ancho. Pero llevamos un tesoro en vasijas de barro, como dice San Pablo. Mirá, hay una frase que a mí me encanta de San Francisco de Asís, que les decía a sus frailes, vayan y evangelicen. Y si es necesario, usen las palabras. O sea, y cada uno con su vida, su gesto, sea un evangelio abierto. O sea, que eso es lo que contagia, ¿viste? Yo veo que, no sé, miro los noticieros y veo tanta agresión, tanta... No sé qué nos pasa, digamos. O quizás sé, digamos, ¿no? Las necesidades que está pasando en nuestra patria transforman y sacan lo peor, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo combatir eso? Bueno, respondiendo con el bien. Porque, viste, uno tiene que alimentarse y no puede dar aquello que no tiene. Entonces, alimentarse de Jesús es recibir su fuerza para vivir también nosotros haciendo el bien a los demás, digamos. Mostrando que el amor es la salvación. Es el camino. Oscarcito, una de las cosas que me apasionan de tu tarea, ¿no? Tiene que ver con esto que haces... No sé si lo haces seguido o lo has hecho con nosotros. A mí me encanta cuando vos das una misa y vas explicando la misa, ¿no? Sí. Algo que me fascina. ¿Cuánta gente no entiende por qué las cosas son como son en los determinados momentos de la misa? Entonces, vos lo has hecho muchas veces. Yo te quedo... Me quedo fascinado cómo vas explicando y por qué todo tiene una lógica y todo viene de algún lado, ¿no? Es que la liturgia es muy rica en eso. Claro. No, no, nada está puesto porque sí, no es que repetimos. Y a mí me encanta, de verdad, uno también siendo bautizado, ya es catequista por naturaleza. Entonces, acompañar los signos como para que... No te olvides que antiguamente el sacerdote celebraba de espaldas al pueblo y la gente seguía en latín un librito que no entendían mucho. Y ahora es distinto, nos podemos mirar a los ojos, digamos, uno está frente a frente y ve los rostros, ¿viste? Muchas veces uno empieza... A mí me encanta rezar, no solo en la misa, también cuando voy en el subte, mirando los rostros de la gente. Porque hay veces que, ¿viste? Ves que la gente llora o está descansado. Entonces, mirando y en mi interior, por ahí en silencio le digo al Señor, ¿qué cansancio tiene esta mujer? No sé, dale tu fuerza, acompañala, te rezo por sus preocupaciones. En fin, digamos, como saber estar con la mirada atenta como lo hacía Jesús, ¿no? Que él pasaba ante la gente, se detenía, nos consolaba. Arrancábamos, explicarnos este tema de por qué la carne no, en determinados días, realmente, digamos, si comés carne te vas al infierno. Estas cosas que la gente cree, ¿no? Porque está carísima. Porque está carísima, yo decía, es un milagro. Un amigo realmente lo dice, un carnicero, dice, coman carne, muchachos, que el que puede es un milagro, ¿no? Es un bendecido. Bueno, pero no solo la carne, ayer veía la nota en el noticiero, cuatro mil pesos en un kilo de pescado. Sí, sí, es una locura. Este año yo creo que el ayuno va a ser obligado. No, al sentido que tienes de privarnos de hacer un sacrificio como lo hizo Cristo en la cruz, digamos, ¿no? Y ofrecerlo. Mirá, hay una encíclica de Pablo VI, que es preciosa, donde nos decía que todo sacrificio completa los dolores de la pasión de Cristo. Y si son ofrecidos por amor, eso da un fruto de salvación en las personas por las que lo ofrecemos, ¿no? Aún con aquellos que nos cuestan. Mirá, hoy estoy invitado, acá voy a ir con el obispo de San Luis, a lavar los pies a los presos. Y bueno, Jesús también estuvo por eso, ¿no? Y eso te obliga un poco a, o te invita más bien, que obligaste a tener una mirada de misericordia, de no juzgar, mostrar como que el amor es para todos, aún para los que nos equivocamos, porque todos tenemos lo nuestro, digamos, ¿no? La única santa es la Virgen María. Mira, pero esos gestos que son de tremenda muestra de un amor entrañable, o sea, que proviene de las entrañas, de la misericordia, ¿no? El que tiene compasión de las miserias del corazón. Yo creo que eso, la verdad, a mí me ha transformado la vida, ¿no? Y es maravilloso ver cómo lo recibe el otro, como un gesto de alivio, ¿no? De una carga, de una... Me dan otra oportunidad, ¿no? Claro. Y la voy a aprovechar. Oscar, te escuchaba hablar de la misericordia y sé de tu relación con Francisco, ¿no? Sé cuánto lo querés y cuánto te quiere. ¿Nos equivocamos si decimos que por fin este Papa es el Papa de la misericordia? Sin duda, yo creo que es lo que ha marcado su papado, ¿no? Y el mundo lo interpreta así, ¿no? Menos los argentinos, pero algunos, por lo menos. Algunos, sí. Yo tuve la gracia que en estos días me damos... Con esa ternura de padre, ¿no? Yo pensé que era de, no sé, que es una propaganda, de movistar, cuando vino Mero Privado, a Francisco Legano, y me dice Oscar, sí, Jorge Bergoglio, digo, padre, ¿cómo estás? Bueno, una alegría. Yo digo, con todos los problemas que tiene, con todas las ocupaciones, con su enfermedad, el tipo se tomó el tiempo de llamar para ver cómo estoy, cómo está mi mamá. Es una ternura que te desarma. Y es un gesto que él tiene con muchas personas, ¿eh? Sí, sí. No solo con los sacerdotes. Sí, la verdad. Se hacen sentir que, viste, esto del olvido que habla Gustavo, que Dios no se olvida. Claro. Y él es representante de Cristo en la tierra. Entonces, sigue siendo padre, ¿viste? Cuida a sus hijos que estamos heridos, o que estamos pasando un momento difícil, y no se olvide, me dice, te tengo en mi corazón, estoy rezando por vos. Y eso, va, a mí me temblaron las patas. ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué te parece? Sí. ¿Sabés? Decime, decime, estamos diciéndolo. No, digo que lo sentí muy papá. Ah, pero no solo por su persona, digamos, como un gesto de Dios, me sigue cuidando, ¿no? Oscarcito, querido, te queremos mucho como sacerdote, como hombre de la iglesia y como amigo, así que te abrazamos fuerte, fuerte, fuerte. Muchas gracias, sí, sí. Y le decimos también... Ojalá estés acá dentro de poco para comer una... Tal cual. Le decimos también feliz día, porque hoy es cuando Jesús instaura el sacerdocio, ¿no? Así que está bien decirte feliz día, ¿no? Es así. Sí, por supuesto. Y también para ustedes, porque hoy es el día de la caridad, el día del amor fraterno, del servicio. Ustedes son grandes servidores. Así que, bueno, les agradezco. Me encantó escucharlos. Les deseo que el paso de Dios, que eso significa la Pascua, sea transformador en nuestras vidas, que lo necesitamos, ¿no? Y Él quiere nuevamente, porque no se olvida, porque nos ama, quiere transformarnos la vida. Así que, regalarnos un espíritu de alegría y de resurrección. Y así renovar la esperanza. Así que, bueno, a vivir con mucha esperanza esta Pascua. ¡Qué lindo! ¡Felices Pascua, Padrazo, querido! Gracias. Y los medios sirven también para esto. Así que, por favor, tiranos, como siempre te digo, y respetuosamente, tirar un rayito de esos tan lindos. Bueno, que el Señor les llene de su espíritu, los colme de su alegría, que les bendiga sus corazones, sus familias, sus amigos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un gran abrazo para sus esposas y hijos. Gracias, Oscar, querido. Te queremos mucho. Abrazo. Me lo teníamos al Padre Oscar Fabré, como decía al principio, uno de los curas grandes ligas. Quien lo está escuchando se da cuenta por qué digo esto, ¿no? Sí, a mí me emociona particularmente porque son estos curas, ¿viste?, que mucha gente no conoce y que tiene los pies, decimos, que tiene los pies en el barro, tipo que labura por el que menos necesita, se preocupa por el que menos necesita, y es todo un ejemplo maravilloso, que está bien, uno no se lo quiere decir delante de él para que no sea grande, pero es bueno reconocer en estos curas geniales que uno a veces desconocía, geniales, lo que hacen por el otro es tremendo, pero es tremendo el laburo y se desviven y no duermen y se vuelven locos por conseguir lo que le falta al otro, es una maravilla.